¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti ¿Por qué no ¿Por qué no Growers? ¿Por qué no ?